Luca, el pan estaba muy correoso, el relleno sin ninguna gracia. Has intentado hacer un pato a la naranja, como dentro de su naranja, pero el resultado final, la ejecución, se te ha venido encima. Quizá me he relajado o he perdido concentración o yo qué sé. Era el peor de los platos, estoy convencido. ¿Cómo ha sido estas nueve semanas? Pues la verdad es que fantásticas, me lo he pasado muy bien, he disfrutado y... ¿Nos vas a echar de menos? Muchísimo, claro que sí, desde luego, sí, sí. Perdón. No tenía pensado llorar. Bueno, un honor para mí cocinar a vuestro lado y... Y espero, bueno, pido disculpas por no estar a la altura en algún momento, pero bueno. Contento, en realidad. ¿Qué te llevas de aquí? Una experiencia irrepetible. Ha sido mucho más divertido de lo que me esperaba. Nunca ha sido el hombre de la sonrisa, él siempre ha tenido una sonrisa en su boca. También esto me va a hacer aprender mucho y cambiar. Y ver la cocina también, con más respeto quizá, y voy a aprender mucho de aquí, sin duda. Y cambiará mi forma de cocinar después de estar aquí, seguro que sí. Has llegado hasta aquí y no es poco. Pero ahora... Gracias. Recoge tus cuchillos... Y vete. Gracias. A ti. Me da pena porque, hombre, estás aquí y aquí sí está muy bien y te apetece quedarte. Y también da rabia, sobre todo, porque, claro, sabiendo que lo podías haber hecho mejor, y cuando es una competición te apetece quedarte más y más y más y llegar a la final. Y, en fin, no pudo ser. Gracias.